La vista estaba fascinante, hermoso, ahora esto es increíble. Yo quiero que me tomen esto aquí porque yo estoy loco con esto. Miren qué nivel, qué cosa tan bonita y qué nivel de trabajo. Esto cuesta dinero, ¿eh? No nos han hablado de precios. No han hablado de precios, pero esto es una cosa porque esa es la injusticia que hay con los artesanos. Pero me llama la atención, ¿esa careta de dónde es? Esa careta es un lechón de la región de Santiago. De todas maneras, ustedes se sienten con la libertad de diseñar sus caretas también. Sí, nosotros tomamos lo que es el conjunto total y la identidad de cada máscara. Y nosotros creamos nuestras propias máscaras. Yo quisiera que me tomaran esta también, por favor. ¿Eh, Rafael? Sí, sí, sí. ¿Tú qué sabes de esto? Una belleza. Estuviste en el negocio. A propósito de lechones, ¿verdad? Sí, de verdad. Y Santiago también. Pero, Karina, ¿qué precio estamos hablando para un trabajo de ese tipo? Este que tengo yo en la mano, por ejemplo. Ese que él tiene en la mano. Si al público, ¿cuánto llega más? Ese anda a un aproximado de 1.500. 1.500 pesos. Muy bien. De 1.500. Muy bien. Hasta más se podía pedir. Claro que sí. Son piezas que son trabajadas una por una con todos los detalles. O sea, que si yo tengo esto y yo no me voy a llegar a la casa de un amigo y me voy a encontrar ahorita igual, ¿verdad que no? No, no, porque no es un trabajo seriado. Es un trabajo que involucra a arte. Exacto. Un trabajo donde cada pigmentación de color que se aprecia es hecho a pincel. Es único. Nunca es igual, es único. Nunca es igual, es único. Es una manualidad. Totalmente. Totalmente. Exacto, muy bien. Muy bien. Y estos llaveros, ¿eh? Una pregunta, una curiosidad. ¿Qué está teniendo más salida? ¿Se puede saber? ¿No es una indiscreción? No, no es una indiscreción. Más salida depende del público. Ok, cuéntanos de eso. A nivel de ferias, donde va todo el mundo, o sea, por ejemplo, tipo feria del libro, ferias artesanales muy ligeras, sin mucha estructura. Lo que más se vende es lo más económico, obviamente. Ok. Precios que pueden comenzar desde los 180 pesos. Pero ustedes hablaban anteriormente que se puede hacer trabajo por encargo. Sí. Es una cosa importante, lo que implica que variación de tamaños. Casi todas las piezas son pequeñas. Sí. Por supuesto. Pero ya, por ejemplo, si estamos hablando de trabajos más grandes, ¿cómo se hace eso? ¿Dónde se localiza Cotorra Verde? Exacto, vamos a hablar, oíme, ¿verdad? ¿Dónde está Cotorra Verde? Sí, sí. ¿Cómo se comunica uno con ustedes, la gente que está ahora queriendo quizás marcarle el teléfono? Bueno, la gente que esté interesada en contactarnos a nosotras puede escribirnos a nuestro mail. ¿A la dirección electrónica? Sí, dirección electrónica, cotorraverde.gda de Grupo de Arte, cotorraverde.gda.gmail.com Vamos a repetirlo, Karina. Cotorraverde.gda.gmail.com G de Gato, D de Dado y A de Ana, ¿no? Exactamente. Arroba gmail.com Y un teléfono, Yasmín, vamos a ver. Sí, puede ser al 829-865-2006. Está bueno eso, se puede memorizar fácil. Otra vez, Yasmín. 829-865-2006. 865-2006, con el 829-2006. Sí, con el 829-2006. ¿En qué horario? Bueno, no importa el horario. No, no importa el horario, horas razonables de trabajo. Horas laborales, ¿verdad? Exactamente. Nosotros eventualmente vamos a tener un punto de exhibición en la avenida Bolívar, casi esquina Socorro Sánchez, en el edificio Elam 2, el local 1D. Ahí próximamente vamos a tener un punto de exhibición, donde va a haber muestras y van a estar todos los contactos. Y se pueden hacer los pedidos ahí. Se pueden acercar hacia allá. Entonces, ¿ustedes dos hacen todo esto? Todo, nosotros. Entonces, ¿ustedes no tienen 10, 15, 8 empleados? No, no. O sea que esto es garantizado que son ustedes dos. Completamente. Pero hay algo que me llama la atención, pero ¿y quién pula esa madera? ¿Cómo se llega a ese proceso? Porque yo entendería los trabajos manualidades, propiamente dicho, de la labor de las cajitas, de los cuadros, las mascarillas, pero la madera, pulir, es un trabajo duro. Sí, iba a aclarar y a precisar ese punto. Lo que es la parte de la construcción de evanistería, los cofres, ya sea en Sabina, en Caoba, en Cedro o en Pino, tenemos una persona que les damos nuestros diseños y él nos los confecciona. O sea, le están dando trabajo también a otra persona más. Totalmente. Totalmente. Claro, ahí pasamos nosotras a entrar en lo que es el control de calidad. Eso está muy bien. El control de calidad, a revisar las piezas, el acabado de las piezas y la terminación. Muy bien. Para luego entonces nosotros poner ya la parte final de lo que es el trabajo de arte. Claro. O sea, que el tipo no va a entregarle una cosa que nos reúna los estándares de calidad definidos por ustedes. No, para nada. Para nada. Completamente. Muy bien. Entonces, y de ahora en adelante, ¿qué va a pasar con Cotorra Verde? Cotorra Verde, o tantos años añejándose, ustedes dos juntas de chiquititas ahí armando esto, ¿verdad? Esa Cotorritas la armaron de verdad. Claro. Entonces salieron en diciembre, ¿verdad? Sí, salimos. Porque llevan seis meses, les ha ido muy bien. Sí. ¿Y cuáles son los planes a futuro? Bueno. ¿Podemos pensar algún día que tendrán ustedes su propia tienda Cotorra Verde? Totalmente. Claro que sí. Claro que sí. Y con Dios delante, eso está en proyecto. Ya está muy próximo. Sí, ya está muy próximo. Estamos en una etapa de... Ajustar unas cuantas cosas. De ajustar, exactamente. Y de ver qué tanto serían los gastos operativos fijos de mantener una tienda. Pero sí, sí, con Dios delante. Ya de hecho las personas que conocen el producto ya nos están exigiendo, ya nos dicen, pero ¿cuándo la van a abrir? El público lo pide. El público lo pide. Sí, y ya tenemos pedidos por vía correo electrónico. Qué bien. Claro que sí. ¿No creen ustedes que necesitarían algún apoyo de asistencia administrativa, de planes de negocio que le orienten sobre la labor administrativa, la parte financiera, la organización del plan propio de negocio? No, claro, claro. Ya lo que es la parte administrativa, bueno, la administración es el esqueleto de cualquier empresa. Entonces va a llegar el momento en que sí tengamos que apoyarnos de especialistas en el área para que no nos asesoren y nos asistan a medida que el proyecto ya vaya creciendo, obviamente. Por el momento lo manejamos mejor más. Una curiosidad, porque esto le pasa mucho a pequeñitos empresarios, ¿ustedes sintieron la necesidad en algún momento de un préstamo? O sea, de que caramba, nosotros necesitamos, o no, o fueron los chelitos que ustedes juntaron ustedes dos ahí, ¿verdad? Bueno, hasta ahora no. Realmente sí, nosotros hicimos... Porque en un futuro quizás lo puedan... Claro que sí, claro que sí. Eso es parte de... De todo el proceso. De las mismas exigencias que el negocio le pide a uno a medida que va creciendo. Pero ustedes arrancaron con sus propios ahorros. Sí, con nuestro propio capital. Qué maravilla, ¿eh? Con nuestro propio capital. Y dígame una cosa, la capacidad de producción, en un mes, ¿cuántas piezas estamos hablando que ustedes pueden producir o están produciendo en este momento? Bueno, eso va a depender mucho del tipo de pieza que sea, pero en sentido general, una estadística, en un mes podemos producir aproximadamente mil piezas. Caramba, qué bien. Oye, pero ustedes son una apajadora. Mil piezas, turbo, algo así. Sí. Mil piezas, porque cuando uno se planifica y se organiza. Una 250 piezas semanales. Cuando uno se planifica y se organiza y tiene ya por experiencia la capacidad de respuesta, más o menos... Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Nos quedan 30 segundos. 15 para cada una. O 30 para las dos. ¿Cómo se ven ustedes dentro de 5 años? ¿Cómo ven a tu porra verde? Como grandes empresarios, como un gran proyecto. Un gran proyecto no solamente de venta de piezas, sino un gran proyecto con fines de apoyo social, de talleres gratuitos para las personas que lo necesitan y no tienen recursos. Un proyecto con mayor alcance. Un proyecto con mayor alcance. Nosotros solo nos queda desearles mucho éxito, ¿verdad? Mil gracias. Y cuenten con ojalá... Muchas gracias. ...nos mantienen al tanto de sus novedades. Sí, como es que sí. Para que toda la gente lo pueda seguir disfrutando, ¿verdad? Y haber aportado ojalá esa pantalla tan hermosa de esos trabajos. No, no, eso es lo que hemos tenido anteriormente. Una maravilla. Así que mucho éxito, ¿eh? Bueno, gracias. Y las felicitamos por tener la valentía, además. Claro que sí. De tener como propósito en la vida no tener patrón, sino ustedes mismos tener su propia empresa. Con un sello nacional. Con un sello nacional. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades. Ojalá, ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá, también es tarea. Tarea nuestra y suya. Convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes. Despuntando el día. Ojalá.